¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Vení al perro, vení a escuchar ¡Qué lindo, qué lindo! Nosotros creemos que va a ser una reunión porque no venía bien el diálogo. Seguro mañana va a ser una reunión en la que le vamos a dar continuidad al cronograma de encuentros que habíamos fijado con el Gobierno. Yo creo que mañana tienen que salir las fechas y los horarios de las reuniones con los principales ministros. Iniciaríamos con lo que estuvimos conversando con la Ministra de Educación, Mónica Silva, y con el Ministro de Salud, Fabián Esgay. ¿De qué está la respuesta contundente? De que los trabajadores no nos vamos a dejar avasallar por ninguna política neoliberal y no vamos a bajarnos los pantalones, compañeros. Lo tenemos que tener bien claro. Le decimos a los que nos gobiernan que claramente no está en la vida de circunstancias. Lo que le queremos decir es que dejen de hacerse los distraídos. Porque es muy fácil hacerse los distraídos cuando se gana 145 mil pesos de bolsillo. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos nosotros, y se lo decimos una vez más a la señora Piccinini, es que deje de esconderse. Le esperamos la paritaria del 4 para que dé respuesta a todos los trabajadores. Lamentablemente no solo la señora Piccinini tiene esos berretines, compañeros. Lamentablemente parece que el sillón de la Procuración General le afecta a muchos compañeros. Hemos sufrido un revés por parte del Superior Tribunal de Justicia que nos quiere robar el derecho a las vacaciones, al descanse de las vacaciones pagas. Eso que se queden bien tranquilos porque no se lo vamos a permitir y vamos a estar en la calle las veces que sea necesario. que los trabajadores vamos a seguir luchando por la recomposición salarial, pero no para el 2017, para este año. Por eso le decimos que convoquen urgente a paritaria. Los trabajadores y las trabajadoras estamos dispuestos a seguir dando la lucha. Este frente estatal que empezó a tomar calor, que empezó a tomar cuerpo, lo vamos haciendo entre todos, todos los trabajadores que estamos dispuestos a dar la lucha. Por eso, compañeras y compañeras, tenemos que seguir avanzando en las mejores estrategias. Entendemos que este es el camino. Y le decimos a esos distraídos que el próximo paro cuando no haya respuesta va a ser contundente y vamos a venir para quedarnos, para llevarnos las respuestas que estamos buscando, compañeros y compañeras.